La comida sin duda es uno de los placeres de esta vida. Sin importar cuáles sean tus gustos, prefieras dulce o salado. Todos tenemos un platillo favorito que nos hace salivar. Pero además de deliciosa, la comida también es necesaria para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio perfecto entre disfrutar de lo que nos gusta y comer saludablemente? ¿Es posible? El día de hoy lo averiguaremos. Quédate que ya comienza Tú decides. No sé qué hacer. ¿Debo seguir estudiando? ¿El amor existe? ¿Sexualidad? En todo esto y más, Tú decides. Con Ashley Montoro. Hello, hello, chicas y chicos, sean bienvenidos todos a este espacio, a la charla del día de hoy. Es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Aquí en los fines de semana se da uno que otro gustito. Un pastelito, un tlacoyito, una pizza para la moving night. Yo creo que muchos, yo creo que muchos esperamos que sea viernes o sábado para poder comer lo que nos gusta, para poder preparar algo en casa, compartir estos momentos con la familia. Más de uno esperamos con ansia el fin de semana. ¿Qué sería de nosotros sin la comida? Somos muy afortunados realmente los que podemos disfrutar de los alimentos y los que podemos disfrutar sobre todo de lo que nos gusta. Y este tiempo en cuarentena que a lo mejor hemos pasado en casa mucho tiempo y que sí, yo sé que extrañas salir e ir a tu restaurante favorito y pedir lo que más te gusta. Yo sé que lo extrañas o que tal vez has descubierto aplicaciones para poder pedir a domicilio o has también descubierto algunos lugares que ofrecen platillos deliciosos a la puerta de tu casa. Pero en este tiempo me he dado cuenta que uno de los placeres más cool de esta cuarentena es el poder tener tiempo para cocinar un poquito más con calma y comer calientito. ¿A quién más le encanta comer calientito? Yo sé que hay muchos que no les gusta, no les gusta que la comida esté caliente, pero en lo personal me fascina poder comer recién salido de la olla o del sartén. Ay, me encanta y disfruto muchísimo esto en cuarentena. Y esto me ha hecho pensar que el tema de la comida también es un privilegio y es uno de los placeres de los cuales los que podemos comer y aparte comer lo que nos gusta cuando tenemos esa oportunidad es algo que debemos valorar y agradecer. Es una de las bendiciones que tenemos día con día y que a veces no nos damos cuenta. Hay muchas personas, como lo hemos platicado en programas anteriores, que no tienen un plato que comer o que no comen lo que les gustaría porque hay un tema de cuando hablamos del desperdicio de comida, cuando hablamos de la desnutrición, hay muchas personas que a veces no tienen ese privilegio. Así que dentro de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor, tenemos una gran oportunidad de agradecer por tener comida todos, todos los días. Pero ya hablando de ese gustito que nos vamos a estar dando durante los próximos días en este fin de semana, también llega a veces la sensación de la culpa. Y queremos solucionar todo el lunes, no sé si tú has dicho esta frase, pero el lunes empiezo y comenzamos a querer hacer ejercicio el lunes, comenzamos a querer comer más ensaladas el lunes, a dejar de comer chucherías el lunes y el lunes parece ser el día que va a cambiar nuestra vida. El tema de la alimentación es un tema delicado, delicado porque si nos ponemos a pensar, toda la vida estaremos lidiando con esto. Todos los días comemos y hagan memoria o miren a su alrededor, pero desde bebés comienza este dilema, que si puede tomar pecho o no, que si la fórmula le cae bien o no, qué método le vamos a enseñar al bebé para que coma, hay uno muy de moda donde los bebés agarran la comida con sus manitas, después crecemos y no nos gusta nada y después crecemos y nos gusta todo que debemos de idear una forma para dejar de comer tanto, para no comer tanto. Esto es algo que pasa durante toda nuestra vida y es un dilema porque si nos sucede desde temprana edad, deberíamos desde temprana edad aprender a comer, aprender a comer de manera saludable, a escuchar nuestro cuerpo y a dar una oportunidad a la gran variedad de opciones que tenemos porque a veces no nos gustan ciertos vegetales, no nos gusta el pescado, no nos gusta el pollo, yo he sido una de esas, discúlpenme, yo he sido una de esas, pero hay que darle la oportunidad a probar diferentes tipos de alimentos y aprender a comer. Y hablando de la alimentación, surge un tema que va muy muy de la mano que es que muchos hemos lidiado con el tema del sobrepeso, creo que la mayoría de los que estamos escuchando este programa, de los que estamos en este diálogo, tal vez hemos lidiado o estamos lidiando con el tema del peso y no es algo exclusivo para las personas que tienen sobrepeso, también las personas que necesitan subir de peso lidian con toda esta cuestión de una alimentación saludable. Y no es para menos porque en México uno de cada tres adultos tiene sobrepeso y como consecuencia los mexicanos podemos reducir el promedio de vida hasta 4.2 años. ¿Escucharon bien? Podemos reducir nuestro promedio de vida hasta 4.2 años. Esto es algo que me deja en shock porque sabemos bien que nadie tiene la vida comprada, que no sabemos hasta qué día vamos a estar en esta tierra con este cuerpo. Pero amigos, si podemos hacer algo para vivir bien, para disfrutar y para vivir el tiempo que tengamos que vivir aquí y disfrutarlo, creo que tenemos que intentarlo. Creo que tenemos que buscar esa manera de cómo cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud y al mismo tiempo no pasarla mal. Hay que intentarlo. Y este tema del sobrepeso desde hace años ha sido un tema del cual el país se está preocupando porque ha ido en aumento. Déjame contarte que en 1996 un 20% de los mexicanos padecía sobrepeso y obesidad y en la actualidad es alrededor del 73% de la población y el 34% de estos casos estamos hablando de obesidad mórbida. Y en cuestión de los niños, la población infantil, el porcentaje pasó de 7.5% en el 96 al 15% en 2008. Imagínense la cifra ahora en 2020. Es un tema del cual tenemos que hablar y tenemos que platicar, desmentir mitos, darle una oportunidad a conocer y a aprender sobre este tema de la alimentación. Y es por eso que el día de hoy tenemos a una invitada muy especial y ella nos va a estar hablando de nutrición y ayudarnos, por favor, a comprender si es posible comer rico y cuidar nuestra salud al mismo tiempo. Saludo con mucho gusto a la nutrióloga Tania Flores, quien es nuestra invitada del día de hoy. Hola, ¿qué tal la audiencia de Radial 3.14? Yo soy la nutróloga Tania Flores y estoy sumamente agradecida por la invitación. Esta tarde hablaremos sobre cómo tener una alimentación saludable y sostenible. Muchas gracias Tania por estar el día de hoy con nosotros en esta charla y descubrir juntos qué es y cómo conseguir un estilo de vida saludable. Déjame platicarte que conocí yo a Tania a través de redes sociales. Yo la conozco de forma virtual, pero no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente. Yo di con Tania porque me gusta mucho estar en Instagram y seguir cuentas que tengan recetas, tips de comida, etc. Me parece muy inspirador ver ese contenido y animarme a meterme un poquito más a la cocina. Y di con Tania porque vi su cuenta y tiene muchas, muchas recetas y tips. Pero en verdad cuando hablo de recetas, chicos, es galletas, pastelitos, taquitos. O sea, todas esas cosas que a ti y a mí nos gustan, eso, eso me encontré en su Instagram, que por cierto la puedes buscar, como Nutraleza MX. Y me llamó mucho la atención cómo era el contenido que ella subía. Y me pregunté si realmente había una opción en cuestión de disfrutar lo que me gusta, pero también cuidar mi salud. Me pregunté lo mismo que tú estás pensando en este momento. ¿Es posible? Y no sé ustedes, no sé ustedes exactamente cómo les haya ido en el pasado o en el presente con este tema del peso. Porque sé que muchos hemos sido marcados por cómo nos vemos o cómo somos. Unos por tener sobrepeso, otros por simplemente nuestra forma de nuestro cuerpo, por ser muy flaquitos, por ser altos. Creo que todos hemos pasado por situaciones en donde hemos querido cambiar nuestra forma de cómo nos vemos. Pero también, y creo que lo más importante es que muchos hemos llegado al punto de querer cambiar por nuestra salud. Y eso es lo que realmente debería motivarnos, el poder cambiar, pero para estar saludables. Porque en estos tiempos que hemos visto que la salud es tan importante, creo que a muchos nos ha caído el 20, de que cuidar nuestra salud y estar saludable es más importante de lo que creíamos. Y que hay muchas cosas o hábitos que podemos implementar en el día a día para poder mejorar nuestra salud. No sé si tú conozcas al primo de un amigo, conozcas a alguien a quien le dio el susto de su vida, se le puso los ojos en blanco y se espantó. Cuando empezamos a escuchar en las noticias, en la tele, en internet, Facebook, etc., que las personas que tenían sobrepeso pasaban a estar a un rango de mayor riesgo en esta contingencia. A muchos de nosotros, esto nos cayó el 20, de decir, ¿cómo estoy con mi salud? Tengo que cuidarme, tengo que cuidar a los míos. Y empezamos a pensar en tener un estilo de vida saludable. Pero seamos realistas, un día nos cae el 20 y al otro día, cuando ya toca la hora de cocinar y toca la hora de comer, ya nos empezamos a echar para atrás. Y a muchos nos da miedo el poder tener este estilo de vida porque pensamos que significa decirle adiós a todas esas cosas deliciosas que nos gustan. Y para empezar de una vez con el tema, Tania, ¿cómo definirías un estilo de vida saludable? Un estilo de vida saludable son todos aquellos actos que hacemos en pro de nuestra salud y bienestar. Todo esto con la finalidad de cuidar nuestro cuerpo, mantenerlo sano y con energía, funcionando correctamente, retrasando el padecimiento de enfermedades. Y algo muy importante aquí a recalcar es que un estilo de vida saludable no solo involucra la alimentación, también involucra la salud emocional, la salud física como tal de la parte del ejercicio y claro, sí, la alimentación también. Un estilo de vida saludable involucra más que solamente pensar en lo que comemos o en lo que no comemos. Comenta muy bien, Tania, que es un conjunto de hábitos, de cosas que debemos de cambiar o mejorar para lograr tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida integral saludable para nuestra vida. Y probablemente el sedentarismo en esta cuarentena ha aumentado. Y aunado a esto, hemos dado rienda suelta a muchos antojos y estamos seriamente pensando en iniciar una dieta para bajar de peso. O sea, nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer algo para poder bajar de peso, estar saludables, mejorar nuestra salud. Pero quiero preguntarte, Tania, ¿qué deberíamos de considerar para iniciar una dieta? Aquí es bien importante diferenciar entre una dieta y un plan alimenticio personalizado, llevado tal cual por un profesional de la salud como nosotros como nutriólogos. La palabra dieta significa todo aquello que comemos en un día, sea saludable o no. Esto quiere decir que si desayuno un pastel, como una pechuga asada y cena una hamburguesa, esa es mi dieta. Por otro lado, un plan alimenticio ya es un régimen de alimentación que te da tu nutriólogo, tal cual con cantidades, con gramajes de lo que te toca comer según tu meta. Esta parte es súper importante, tenemos que hacer la diferenciación para ser conscientes de los términos. Y bueno, antes de iniciar un plan alimenticio, también debemos considerar que es un proceso no difícil, pero sí algo que requiere mucha disciplina y constancia. Si debemos medir porciones, entonces lo que yo siempre les digo a mis pacientes es que la parte fundamental aquí es su disposición. Si tú realmente buscas un cambio, ya sea en cuanto a composición corporal, es decir, cómo te ves físicamente, si tú buscas un cambio por salud o por el motivo que sea que te llevó a buscar ayuda profesional, es bien importante el factor de la disposición. Como nutriólogos te podemos dar el plan más personalizado, más sostenible, económico, rico y práctico, pero si tú como paciente no lo llevas a cabo y lo dejas pegado en tu refri, pierde sentido. El accionarte como paciente y apegarte a tu plan alimenticio es lo que nos lleva a la obtención de resultados. Con esto que nos comenta Tania, nos podemos comenzar a abrir los ojos y a desmentir muchos mitos que tenemos. A veces la palabra dieta la utilizamos como si fuera un conjunto de cosas mágicas que tenemos que hacer para lograr rápidamente lo que queremos. Y realmente esto es un proceso. Y menciona muy, muy claramente que es grande la diferencia entre tener un plan de alimentación personalizada y creo que aquí es cuando debemos de considerar el hecho de acudir con un profesional que nos ayude. Porque muchas veces la cuestión de por qué no bajamos de peso, o el por qué subimos de peso, o el por qué no subimos, todas estas cuestiones van ligadas a nuestra salud y a otras cosas que nosotros no vemos y que no tomamos en cuenta cuando simplemente nos metemos a internet y seguimos la dieta de alguien más. Y platicando con Tania, les digo que no nos conocemos personalmente, pero yo ya considero que conozco a Tania, que platicamos porque yo le preguntaba, oye Tania, ¿por qué medir porciones? A veces esto choca en nuestra mente o sabemos que implica un esfuerzo de poner atención a la hora de hacer nuestras comidas. Lo que Tania me comentaba, que es algo que comenta en esta respuesta que nos dio, es que el hecho de medir porciones nos ayuda a poder llegar al objetivo que tenemos. No solamente es para bajar de peso, sino para mantenernos, para subir de peso. Cuando tenemos un objetivo al cual queremos llegar, sea el que sea y por la razón que sea, que en este caso estamos hablando de un estilo de vida saludable, es aprender a comer lo que tu cuerpo necesita. Y es por eso que un especialista es la persona indicada para poder decirnos cuánto necesitamos de carbohidratos, cuánto necesitamos de frutas, cuánto necesitamos de verduras, etc., para poder llegar al objetivo que tenemos. Y esto sería muy difícil si no contamos con la ayuda de un experto, si lo hacemos simplemente al tanteo. Y creo que es algo que debemos de tomar en cuenta porque es como Tania nos platica. Nosotros como pacientes somos de los que depende el éxito de este resultado. Que pongamos realmente el ánimo y el esfuerzo para poder llegar a esta meta. Lo que es importante es ser conscientes de que estamos hablando de nuestra salud. No es algo que podamos dejarle nada más porque sí a internet. Tenemos que ir con un especialista. Y con esto podemos platicar de que hablar del peso es algo muy delicado. Es un tema muy delicado porque para algunos el peso que deberíamos tener es el que tiene algún modelo, algún influencer o alguna persona conocida. Tenemos algunos estándares marcados que tal vez son los que nosotros pensamos que deberíamos de seguir. Para otros también puede ser que la cuestión del peso sea lo de menos. Simplemente es no tener alguna enfermedad o sentirme bien conmigo mismo. Pero todo esto del peso de cuidar nuestra alimentación puede que haya traído muchos traumas a nuestra vida. Y hay muchas personas que desde niños han estado batallando por tener un estilo de vida saludable. Y que realmente es algo que se va construyendo en familia. Porque cuando somos niños, cuando vivimos con nuestros padres, pues comemos lo que ellos nos dan. Y aquí influyen muchas cosas. Desde el presupuesto que hay en casa para poder comprar los alimentos, el tiempo que se tiene para prepararlos, etc. Pero sobre todo también el conocimiento que vamos adquiriendo de cómo y qué consumir. De cómo consumir los alimentos. Pero cuando hablamos de este tema de la alimentación, del peso, de cuidar nuestra salud. No solamente estamos hablando de bajar un número o de subir un número. Estamos hablando de nuestra salud física y de nuestra salud mental. Y en lo personal me gusta mucho la manera de trabajar de Tania como nutrióloga. Porque ella enfoca su página y enfoca sus consultas a un estilo de vida saludable. A no solamente basarnos en un número en la báscula, en una talla. Sino de escuchar nuestro cuerpo, de cómo nos sentimos y de poder hacer todo esto por llegar a un estilo de vida saludable. ¿Qué pasaría si nosotros únicamente nos fijamos en la dieta que está de moda? Yo he visto muchas dietas que a veces salen en YouTube, por ejemplo. De chicas de otros países, de otros continentes, incluso que suben sus dietas. O esta dieta la hizo un idol o la hizo un famoso y la siguen. ¿Qué pasaría si nosotros simplemente siguiéramos estas dietas y no consideraríamos... Y no tomáramos en cuenta la opinión de un experto en la salud? Tania, ¿cuáles serían los riesgos de hacer una dieta que encontramos en redes sociales? Llegar a este punto de la conversación debería de ser obligado detenernos y analizar. El por qué a veces queremos bajar de peso, subir de peso, cambiar la forma en cómo nos vemos. Porque muchas veces lo hacemos por complacer a alguien o por complacernos a nosotros mismos. Pero para cumplir estándares que nosotros falsamente nos hemos puesto que son correctos. Y creo que esto sucede mucho en redes sociales, en TikTok, Instagram, en donde pasamos tiempo viendo vidas de otras personas. Y a veces vemos el cuerpo de esa chica, de ese chico y decimos, wow, me gustaría estar así. Nos empezamos a comparar y estamos comiendo palomitas al mismo tiempo. Entonces mejor cambiamos de foto, pero después empezamos a pensar. Y vemos tantos perfiles así que pensamos que es como deberíamos de ser. Que nos ponemos esa meta y no pensamos en si es lo correcto para nosotros. Y no pensamos en que si lo que vamos a hacer para lograr eso es correcto. Si tenemos que llevar alguna estrategia, algún acompañamiento y realmente no pensamos el por qué deberíamos o no cambiar nuestro cuerpo o nuestra vida. Y la reflexión también del día es, es llegar a lograr lo que tú deseas. Llegar a cumplir tu propósito, pero que lo hagas por tu salud. Que lo hagas no simplemente por vanidad y que seamos conscientes de la importancia que es cuidar nuestra salud. Que no podemos arriesgarnos simplemente porque sí. Y creo que todos alguna vez hemos sido afectados por comentarios hacia nuestro cuerpo. O hemos sido afectados por ver que la báscula no está en el número que quisiéramos. Y empezamos a ser duros con nosotros mismos. Y no se trata de justificar, sino se trata de que no se vale a veces que seamos nosotros los que más daño nos hacemos. Y que empezamos a entorpecer incluso este proceso de querer cambiar a tener un estilo de vida saludable. Creo que también las redes sociales también han hablado acerca del amor propio. Y de poder hacer todo eso, no por obligación y no por sufrir, sino por disfrutar de la vida, disfrutar de nuestro cuerpo. Tania, ¿qué le dirías a todos los que alguna vez nos hemos comparado con otra persona? O que nos hemos sentido mal por ver un número en la báscula? Esta parte es bien importante, bien interesante y justo hablando hace rato sobre la composición corporal que es tan diferente de persona a persona. Incluso en consulta como tal existen rangos de peso saludable y otros rangos que a mí la verdad no me encanta manejar. Considero que un número en la báscula es sumamente cambiante. Si tuviste diarrea, si comiste algo que te cayó pesado, si te sobrehidrataste, si estás en tus días, por lo que sea el peso cambia de un día a otro. Es muy importante tomar en cuenta otros aspectos. En consulta siempre les digo que chequen cómo van sus medidas, cómo se sienten, cómo va mejorando la digestión, la vitalidad, cómo se perciben en el espejo. Sobre todo esta parte a mí me encanta preguntarla. Muchas veces la báscula no se mueve nada, pero tú ves un cambio cañón en cómo te ves, en cómo te queda la ropa, en tu relación contigo mismo y cómo es tu relación con la comida. Entonces es muy valioso estos parámetros más allá que los parámetros del propio número o parámetro nutricional tal cual. El compararnos más en este tiempo de redes sociales puede resultar algo normal, pero no lo es. Me encanta mucho colocar esta frase súper trillada que si te comparas con alguien que está contigo mismo, porque es cierto, compárate con tus progresos, con tus fotos y con tus propios avances. En la actualidad creo que muchos con cualquier duda, cualquier duda que tengamos del tema que sea recurrimos a internet y pasamos mucho tiempo en redes sociales investigando, viendo videos, viendo por aquí y por allá. Y nos hemos topado con muchos mitos que la gente tiene que nosotros mismos tenemos sobre qué deberíamos de comer o cómo deberíamos de comer y pues se nos hace muy fácil hacerle caso a lo que dice. Pero este mito de los carbohidratos, muchos hemos pasado por esta situación de deberíamos de comer pan, deberíamos de comer galletas, las tortillas son malas, la masa engorda y hemos pensado todo esto el resto de nuestra vida. Y lo cual hace muy difícil este tema de poder comer saludable, porque aquí en México, si algo que nos gusta son las tortillas y el pan dulce. Tania, ¿se puede comer carbohidrato cuando estamos cuidando nuestro peso? ¿Qué nos recomiendas comer como carbohidrato? ¿Cuáles son tus favoritos? El temor a los carbohidratos ya debería ser cosa del pasado. En un plan para reducción de peso, por ejemplo, en el reto o consulta comemos molletes, arroz, pasta, galleta al sartén, pizza, no están restringidos. La clave aquí, la palabra clave es la porción, es decir, cuántas porciones de carbohidrato me tocan al día para mi objetivo, ya sea subir de peso, bajar de peso, mantener mi peso. Esto es muy importante, la calidad y la cantidad alimentaria son claves. Mis carbohidratos favoritos, por ejemplo, son la tortilla, el elote y la papa, que no son verduras, son un carbohidrato, son cereales, el arroz y la pasta también son mis favoritos. Otro mito que tenía que aprovechar para preguntarte sí o sí, ¿existe un horario para comer frutas? ¿Sí o no? El famoso horario para comer frutas es un mito, no hay un horario para dejar de comer frutas, no porque como un alimento después de cierta hora mágicamente me va a hacer subir de peso, es la cantidad lo que provocará ese aumento de peso. Como les digo aquí, la palabra clave son las porciones, la cantidad y la calidad alimentaria de acuerdo a nuestros objetivos son lo que juega un papel importante en nuestra salud y composición corporal. La clave está en aprender a comer, en poder acercarnos con un profesional que nos asesore y que en todo este trayecto de poder llegar a nuestra meta de comer saludable, tal vez tengas que bajar de peso, mantenerte, subir de peso, los casos aquí son diferentes, pero que en este trayecto aprendamos. Aprendamos, aprendamos a comer, aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo y si ustedes tienen dudas de que comer saludable es comer rico también, chequen el Instagram y el Facebook de Nutraleza MX para que puedan darse un taquito, un taquito de ojo de todo lo que ustedes pueden comer, comer aún cuando están en un plan de poder cuidar su salud y esto es algo que me encanta, es algo con lo cual creo que coincido con la visión de Tania que no se trata de ser restrictivos, no se trata de sufrir sino de aprender y se trata de buscar la manera en cómo poder tener este equilibrio, este equilibrio de vida de comer lo que te gusta o de comer también al mismo tiempo saludable y algo muy valioso es que cuando tú te metes a este camino, a lo mejor al principio la gente pues no te va a entender o te va a decir este, no, para qué bajas de peso o sí, baja de peso, te hace falta, nunca faltan estos comentarios, pero que en todo esto tú puedas inspirar a alguien más, tú puedas inspirar a alguien más a comer saludable, a poder cuando lleguen a tu casa darles un pastelito, unas galletitas, un cafecito y que vean que puedes comer rico pero que puedes comer saludable y que no se trata simplemente de bajar de peso por bajar de peso sino de aprender a cuidar a nuestro cuerpo y cuando tú puedes transmitir una visión, un pensamiento a otra persona, creo que eso es algo muy muy valioso y me gustaría que Tania nos platicara qué es Nutraleza MX y sobre todo de los retos que ella realiza cada mes, ¿qué incluyen? ¿quién puede tomarlos? Tania, por favor cuéntanos todo. Nutraleza MX es un espacio creado para poder mostrar al mundo que comer saludable no debe ser aburrido e insípido, a mí me encanta comerlo, disfruto mucho, me encanta muchísimo poder compartir por allá recetas creativas, novedosas, ingeniosas, es un espacio completamente agradable y por otra parte los retos, los retos son un programa o un esquema de alimentación que está dirigido a hombres y mujeres que busquen reducir grasa corporal, los retos incluyen un plan de alimentación semi personalizado que adaptamos por medio de los datos que nos proporcionan los pacientes, sus datos personales en su ficha clínica si algún alimento no les gusta les proporcionamos listas de intercambios para cambiarlo y está padrísimo porque puedes modificarlo de acuerdo al país en donde te encuentres y también las marcas y productos, yo les proporciono todo un documento completísimo con marcas que recomiendo para que no batalle nada, también hay rutinas de ejercicio, rutinas HIIT que es un tipo de rutina para reducir grasa más eficientemente, rutinas de abdomen, rutinas para principiantes y avanzados, todo esto es llevado por una entrenadora profesional. Atrás de un reto somos más de 8 personas trabajando, somos un equipo muy completo que buscamos resolver dudas, brindar todo lo que se necesita para estos 21 días de reto, también contamos con grupos de apoyo en Facebook en donde resolvemos dudas, hay mucha motivación, hay dinámicas, es un sistema muy motivador, la verdad a mí me encanta y los retos son indicados para hombres y mujeres mayores de 18 años que buscan reducir grasa corporal, que no presenten enfermedades, que estén dispuestos a aprender de este estilo de vida. Comenzamos el próximo reto el 6 de julio y la verdad es que es un sistema que a mí me encanta, conozco a pacientes de todos lados del mundo, es muy muy motivador. Sé que muchos de los pacientes de Tania y de los que están en el reto del mes de junio están escuchando este programa y quiero mandarles un saludo a todos los que se están animando a poder cambiar su estilo de vida saludable y a los que están también aquí en el grupo del reto de junio, porque esta cuestión de los retos es algo muy padre yo he podido experimentar lo que es un reto con Tania y es una manera en como ella te guía a poder cumplir con tu objetivo en este caso es pérdida de grasa, pero me ha gustado mucho en lo personal porque me ha ayudado a poder entender que no hay alimentos malos ni alimentos buenos, que puedo comer de todo, que puedo comer balanceado que puedo disfrutar de la comida y que al mismo tiempo puedo cuidarme. En lo personal me ha gustado mucho, soy nueva en esto de los retos, pero me gustó mucho la visión que tiene Tania a través de esta página y es por eso que también le pedí que ella nos compartiera sobre este tema porque he escuchado mucho en memes, mucho en redes sociales sobre esta preocupación que existe de que pues a lo mejor en esta cuarentena estuvimos comiendo por ansiedad, porque teníamos tiempo para cocinar, etc. y a muchos nos entró el estrés de decir, tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidarme, ¿qué voy a hacer? y esta es una gran oportunidad para poder aprender a cuidar nuestra salud y pues si ustedes quieren entrar en este reto que va a estar el próximo mes de julio pueden contactar a Tania, pueden acercarse con ella y preguntarle sus dudas en específico que tengan para poder entrar a este reto o también a una consulta personalizada. Tania, compártenos por favor los datos en cómo podemos contactarte. En Facebook e Instagram me encuentran como Nutraleza MX con Z y tenemos un Instagram también para el reto, por allá me encuentran como Retos Nutraleza MX allá compartimos muchos de los platillos que normalmente colocamos en los retos cada reto cambia mucho, pero por allá les damos una idea de lo rico que comemos y si no estás interesado en Reto Consulta, como quiera yo te recomiendo que te eches un clavado a mis redes sociales para que puedas ver de qué manera podemos compartirte todas las recetas, son completamente gratuitas, todas son recetas saludables, hay muchísima información también y el comer lechuga ya es cosa del pasado. Nutraleza MX es algo que me encanta, es algo creado por mí, que me ha gustado mucho porque demuestra la parte creativa e ingeniosa de la alimentación de una manera completamente diferente, ingeniosa, saludable, fuera de lo ordinario, es un espacio padrísimo, por allá podemos comer de todo, chilaquiles, taquitos, panecitos, postres, crepas, hot cakes, todo en una versión saludable y deliciosa, así que te invito a seguirme por allá, estoy segura que algo te llamará la atención. Gracias Tania por estar este día con nosotros y gracias a todos ustedes que nos están escuchando, de verdad que me da mucho mucho gusto cada like que dan, cada comentario porque se está creando una comunidad muy bonita, una comunidad en donde todos podemos hablar, proponer y sobre todo compartir y quiero darle las gracias a todos los que se han unido a esta gran familia de Radial 3.14 y a esta familia de Tú Decides porque ya se entregaron la primera tanda de donaciones de electrolitos a Viri y a sus compañeros, ya las entregamos en sus manos y déjenme decirles que fue una experiencia muy bonita, esos segundos que pudimos tener contactos con ellas porque realmente estaban muy contentas, estaban muy emocionadas, estaban muy agradecidas con todos ustedes que se animaron a donar y que se preocuparon por ellas, para, digo ellas y también son ellos, pero yo platiqué con enfermeras nada más, pero para ellos fue realmente una inyección de ánimo, fue realmente una sonrisa el ver que todos ustedes se preocuparon por ellas y les hicieron esta donación de electrolitos y ya fueron entregadas en sus manos y continuamos recolectando, esta es una tarea que ellos hacen todos los días, todos los días ellos siguen en la lucha contra este virus, por lo cual nosotros nos unimos a que si hay más gente que quiere apoyar a esta causa, seguimos recolectando electrolitos, por favor contáctame o comparte este programa, esta página, esta intención con alguien que tú sepas que le puede interesar para que juntos podamos seguir ayudando a nuestros héroes que no tienen capa, sino que usan bata y cubrebocas. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros este día, espero que este programa nos haya ayudado un poquito más a poder entender qué camino deberíamos de seguir para poder lograr una alimentación saludable, para no clavarnos simplemente con el hecho de tener una dieta, para no clavarnos con el hecho de compararnos con alguien más, y es un tema que da para mucho, mucho de qué hablar, y es un tema que tenía la inquietud de compartir, porque cada vez veo más en redes sociales este tema, este tema se está hablando muchísimo del tema del amor propio, el tema de cuidar nuestra salud, y cuando oigo hablar a estas personas que han pasado por situaciones en donde tienen trastornos alimenticios, me doy cuenta que muchos de estos trastornos, muchos de esta forma en cómo nos podemos llegar a sentir por nuestro cuerpo, más de una persona lo ha pasado o lo está pasando, incluso me ha pasado a mí, y es importante tomar cartas en el asunto de cuidar nuestra salud, y cuidar nuestra salud física y emocionalmente, hay que cuidarnos chicos, cada quien puede implementar estos nuevos hábitos, y sobre todo en este tiempo, en este año, en donde nos hemos dado cuenta que la salud es muy, muy importante, acude con un especialista, si te sientes mal emocionalmente, si te sientes que puedes mejorar tu estilo de vida, si quieres bajar de peso, acércate a un especialista, para que puedas lograr esta meta, y para que puedas cuidar tu salud. Hay una frase de Stacy London, no sé si tú sepas quién es, ella aparece en programas de imagen y de moda en televisión, que dice lo siguiente, su autoestima no vendrá de las partes del cuerpo, es necesario dar un paso fuera del espejo de vez en cuando, y buscar otra reflexión, como el de los ojos de la gente que te quiere y te admira. Y esto nos hace reflexionar que no debemos de basar nuestra autoestima en cómo nos vemos frente al espejo, no debemos basar nuestra autoestima en cómo nos dice la gente que nos vemos, porque un día puede que nos arreglemos y que ante los ojos de alguien nos veamos bien, pero al otro día ya están hablando de nosotros, al otro día ya no nos aprueban. La autoestima es algo que vamos trabajando nosotros mismos y que a veces el mirar y escuchar a la gente que realmente nos quiere, es lo que nos puede fortalecer para hacer crecer nuestra autoestima, nuestro amor propio. No dejemos que las redes sociales, que las voces en nuestra cabeza nos digan que no somos suficiente, que nos jueguen malos juegos, malos pensamientos, chicos. Hay que amarnos, hay que cuidarnos, y hay que vernos con los ojos de quien más, de quien más nos ama. Espero te haya gustado este programa, ya sabes que todos los viernes son viernes de Tú Decides. Te saluda Ashley Montoro, que tengas un excelente fin de semana. Amor. Trabajo. Escuela. Futuro. Fiesta. En todo esto y más Tú Decides. Con Ashley Montoro.